Nos caímos, nos levantamos con orgullo y con pasión Con la fuerza de nuestra historia retomamos la posición Vamos a volver, con coraje y tradición Es nuestro pueblo, nuestro equipo, llevaremos la canción Lucharemos por volver, porque juntos somos más Cayó en tu espíritu pasiego, por España brillará Con orgullo y con valor, vamos a volver Amarillo y negro, esta es nuestra piel Lucharemos por volver, la pasión de un pueblo fiel, fuerte como el hierro Vamos a volver, cayó en pasiego, solo prometemos Lucharemos por volver, con coraje en el pecho, tus colores defendemos Es mi equipo, mi pueblo y por España volveremos En preferente, en tercera o en segunda federación Me da igual donde juegues, yo te llevo en el corazón Vamos a volver, con coraje y tradición En las buenas y en las malas, aquí está tu afición Lucharemos por volver, cargados de moral Cayón ahora más que nunca, contigo hasta el final Con orgullo y con valor, vamos a volver Amarillo y negro, esta es nuestra piel Lucharemos por volver, la pasión de un pueblo fiel, fuerte como el hierro Vamos a volver, cayó en pasiego, solo prometemos Lucharemos por volver, con coraje en el pecho, tus colores defendemos Es mi equipo, mi pueblo y por España volveremos Con orgullo y con valor, vamos a volver Amarillo y negro, esta en nuestra piel Lucharé la pasión de un pueblo fiel, fuerte como el hierro Vamos a volver, cayó en pasiego, solo prometemos Lucharemos por volver, con coraje en el pecho, tus colores defendemos Es mi equipo, mi pueblo y por España volveremos